Y sin manera de volver, lo cubierto apretadito, 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 me la guardo, me la saco, me la guardo, me la saco, ay, 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 que paso, que paso, vamos, ay, Bullman, Bullman, somos Bullman, ahí del otro lado, quien tengo, quien tengo, pronto, pronto, Chris Acheco, Chris Acheco, ¿quieres fotonepe chiquito? Bien hecho, Padre Santo, P5, no estuviste como queríamos, pero estaba todo bien apretadito, apretadito, clava tal chiquibox, mi hermano, mi hermosa, vamos por la vidrio, así la chela, de una vez. ¡Oh, Chris Acheco, baby, horny! Dichosos los pichis oídos que te escuchan, mi hermano, pensé que ya te habían cepillado, ya te había cargado patas de cuchi, me da gusto verte aquí, claro que sí, te acepto la picha imitación, a ver dónde sacamos la pichicelas aquí, ya ves que aquí son bien raritos, pero bueno, vámonos en terapia, P5, ya saben que yo cuando corro de atrás, me saco la de esa, y hágase un lado, porque si no me los atravieso, adiós, volantito, te extrañé mucho, pero compres, compres, ya 34 años, 14 años, corriendo, loco, ya me duele hasta el alma, dénsele hasta el mí, nomás, por eso me dicen el viejo sabroso, nomás porque no me alcanzó, ay, caray, ahí la vida, Wilson, te veo mañanita, una carrerota de arquillas, ay, mira, nomás acá están los meches, ahí voy a correr la próxima temporada, ¡ah, no, no es cierto, no es cierto!